La ciudad de Chicago está cada vez más cerca de tener al nuevo superintendente de la policía y hoy un comité de la policía del departamento de bomberos se reunió con Larry Snelling. Ahora el concilio tendrá que votar y Raúl Delgado nos acompaña en el estudio y nos tiene más información. Buenas tardes Raúl. Suri Hernán, buenas tardes. El jefe de la policía de Chicago, Larry Snelling, testificó frente a ambos comités esta tarde dentro del concilio de la ciudad. ¿Qué es lo que sigue ahora? Solo tendrá que esperar a la votación para hacer oficial su llegada como el nuevo superintendente de Chicago. Durante esta reunión Snelling comentó que es un honor estar en la posición de poder proteger a la comunidad y espera poder aumentar su seguridad. Después de haber pasado 28 años dentro del departamento, Snelling fue seleccionado por el alcalde Brandon Johnson sobre otros dos finalistas y ahora el residente de Engelwer, quien comenzó como un oficial para después convertirse en jefe de antiterrorismo en Chicago, pues se enfrenta uno de los problemas en el que observa la ciudad. Es la enorme cantidad de armas que la policía de Chicago recupera en las calles año con año. Estas son sus palabras. Sobre las armas, especialmente en ofensores que siguen cometiendo los mismos delitos. Tenemos a personas que han sido arrestadas en múltiples ocasiones y aún están en posesión de armas. Algunos concejales presentes en la reunión le preguntaron a Snelling sobre cómo afrontaría el tema de la salud mental con sus oficiales. Snelling comentó que su departamento tendrá que contar con los recursos necesarios para brindarles mayor apoyo del que ellos requieran, ya que el tipo de trabajo que realizan puede afectarles si es que no se maneja de la mejor manera. Snelling también comentó que el apoyo, que sí apoya un sistema en el que profesionales de salud mental respondan a ciertas llamadas. Con eso estarían liberando a más oficiales y así tenerlos a la disposición de algún crimen más violento. Les informó Raúl Delgado. Compañeros, regreso con ustedes.